Música Estamos acá en el Skate Parzan Cerca del dinosaurio mall Juan va a teleplanas 27.50 Estamos acá en un campeonato de Skate De inauguración Hay principiantes femeninos y amateurs Y nada, un nivel muy bueno La rampa está muy buena El lugar es terrible, es muy grande Muchas cosas para hacerme Muy bueno, así que lo estamos pasando muy bien La rampa está muy buena La rampa está muy buena La rampa está muy buena Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.